Vamos a seguir, Luis, con el próximo tema. Yo siempre, digamos, desde que nos conocemos vos y yo, que no es mucho tiempo, siempre te digo que lo más valioso que tenés es ese disco que grabaste acompañada por Leopoldo. Y Leopoldo, vos conocías a la anécdota, estaba comiendo un asado con Sosa, le pidieron a Sosa que cante Mi noche triste, que es un tango, digamos, muy especial porque es el primer tango canción que fue estrenado por Gardel en 1916. Pero, digamos, ese es el que marca, fue inventado por Gardel, alguna vez lo voy a contar la anécdota, pero ese tango se hizo a pedido Gardel, tenía otra letra. ¡Gracias! 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 Lo que yo iba a escribir con yo a Sosa, lo iba a grabar en el disco que you que estaba grabando con Leopoldo Federico cuando murió! Iba a grabar ese tango, iba a grabar una nueva versión de para que sepan como soy que Federico tiene todavía los arreglos y desgraciadamente quedó inconcluso y, bueno, y quise rescatar esta grabación casera que hizo Sosa prácticamente a capela con un bandoneón que apenas si se escuchaba porque era una grabación hecha en cinta y yo Yo le agregué la orquesta para rescatar el tema y esa grabación de Sosa cantada durante ese asado. Eso es lo que van a escuchar. Mi noche triste por Julio Sosa. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, debo ser mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo a olvidarme de tu amor. De noche cuando no me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta, me hago ilusión de volver. Siempre llego bizcochito, pa' tomar con matecitos, como cuando estabas vos. Y si viera la catrera, como se pone cabrera, cuando no ve a los dos. Ya no hay en mi bulín, aquellos lindos jorazquitos, adornados con moñitos, todo veo el mismo color. Y el espejo está empañado si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campaneando tu retrato, pa' poderme confundar. La guitarra en el rotero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace su fuerza vibrar. Y la lámpara del cuarto, también con sencilla sentido, porque tú no ha querido. Mi noche triste alumbra. La guitarra en el rotero todavía está limpieza. Gracias por ver el video.